Bueno, este es el primer video del barral, la primera impresión del barral chino nuevo que están equipando las unidades creo que a partir del 2020 en lo que es Buenos Aires, en lo que son los móviles de seguridad no lo he visto en ambulancias, ni en verde ni en rojo si los he visto en color transparente pero con luces azules bueno, así a grandes rasgos vemos que la parte de acrílico, primero que es muy chato, está muy bueno eso y vemos que está formado por 4 segmentos de policarbonato y 2 punteras es decir que veo que la fabricación es mucho más barata que lo que sería Kimbo que es SOS en lo que es la potencia lumínica, la verdad que está muy buena no tiene nada que envidiarla los faros de 5 watts o de 3 watts o lo que fuere pero son distintos, son como si fueran segmentaciones como la de los reflectores LED que se compra para las casas después lo vamos a ver posee 10 segmentos o canales de frente 10 segmentos o canales de atrás y 2 punteras independientes lo que nos lleva un total de 22 canales para cuando hagamos el secuenciador vamos a ver que tenemos que hacer un secuenciador que tenga 22 salidas después vemos que tiene varios cables yo hace un rato lo conecté y bueno, este es distinto al que me trajeron en el video anterior en el que tenía el video anterior venían con 2 cables nada más este veo que viene con 5 cables después vamos a ver para qué es cada uno así que bueno, este es el primer video, el primer vistazo ah, después tiene como unas rejillitas que no sé para qué son debe ser para... no va bocina acá, capaz que esto se utiliza también en algún modelo que tenga bocina este no es el caso y por ahí sale el sonido por acá no sé, es medio raro si no son aeroventilas, no sé bueno, esto sería el primer video de lo que es el barral y bueno, vamos a desarmarlo acá en el galponcito a ver qué sale esperen los otros videos muchas gracias